Va a cargar la pelota para que Muela pueda trepar por arriba, para que también el chavero se pueda meter en área. Hay agarrones, piden penal, desistir, mal árbitro, penal, 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 sí señor. Lo agarraron dentro del área, el árbitro pita y marca el penal, y tarjeta amarilla, señoras, señores, puede estar el primero. Muy bien, penal para el conjunto de la luz. Me deja dudas, verdaderamente, porque agarrones hubo varios en el área. El que vio de una check, lo vio porque estaba de frente, paradito, bien recto a la jugada, y se regaló el futbolista de Villa Española, si no me equivoco, fue Martín Amus. Podría haber cobrado, seguramente falta en ataque, porque también había manotazos de un lado y del otro. Pero termina siendo correcta la decisión del árbitro en ese sentido, porque estaba cerca de la jugada, porque estaba parado a un metro y medio de la incidencia, y porque en este momento Aníbal Hernández tiene la posibilidad de tiro penal, de abrir el marcador. 42 minutos del primer tiempo, si es de la luz, apronte la gola, porque se puede venir el primer grito, se ha ganado. Si es de Villa Española, que reduce los dedos, y bueno, sueñe con que Araujo la pueda descolgar. Es penal que va a tomar Aníbal Hernández, el capitán, el número 16, el pitazo de Dunayeg, va Hernández, de derecha, gol, Aníbal Hernández, gol, de la luz. El penal fue dentro de la área, lo pitó a Dunayeg, dudoso o no, que le importa Aníbal Hernández. Se afirmó en la pierna derecha, inatajable para Gabriela Araujo, que se arrojó contra el separante, contra el zurdo, pero imposible sacarla. Y en 43 minutos del primer tiempo, plantó bandera, narco ajeno, el número 16, el experiente. Hoy capitán de la luz, Aníbal Hernández, la luz 1, Villa Española 0, el capitán, Aníbal Hernández, el grito sagrado. Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel. Ejecución perfecta para Aníbal Hernández del tiro penal, fuerte, arriba e inalcanzable para Gabriela Araujo, que se estiró hacia ese sector, pero que nada pudo hacer ante un remate espectacular del capitán del conjunto de la luz. Poco había hecho por abrir el marcador, el equipo dirigido por Julio Fuentes, pero el fútbol tiene esto. Nada de lógica, poco de justicia deportiva y la posibilidad de aprovechar una situación que se le presentó favorable al elenco de Aires Puros, que seguramente se vaya al descanso, en ventaja en un encuentro, que en cuanto al trámite le resultaba desfavorable. Y usted lo vive por www.elascenso.com y por nuestra app. Señoras, pelota que va tomando cuti, va en corto ahora para que la tenga, pero Santos este para Pérez, Pérez con la pelota para Lindo Ríos, Ríos para Lerman, Lerman le puede pegar, le jugó contra el sector derecho y ahora se puede venir el remate, enganchó Fajial, le pegó la arco, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Villa Española! De otro partido, un golazo bárbaro, se perfiló, amagó a pegar de derecha, la jugó pared izquierda, respiqueteó y a cobrar, la colgó del ángulo superior derecho de Johnny Da Silva, que se estiró lo más que pudo sin intentar, sin sacar la pelota, arañón esférico que se colgó en el ángulo, para el empate, para la igualdad, en el complejo de remtistas, en 28 minutos del segundo tiempo, todo en tablas, ¡Golazo! ¡Villa Española 1, la luz 1, el 28! ¡Nahuel Fajial en el grito sagrado! ¡Martín Guerreiro, el relator con el más alto nivel! Tímidamente se iba acercando sobre el arco de Johnny Da Silva, de alguna manera se las arreglaba Villa Española, para generar peligro sobre el área del conjunto de la luz, había amagado en la jugada anterior, y repitió, nuevamente por izquierda, nuevamente Kuti, que asistió a Lerman, que de primera metió un pase fantástico, para abrir a la derecha, y dejar solo a Nahuel Fajial, que amagó a pegar de primera, que enganchó hacia el medio, y que definió de zurda, al ángulo más lejano de Johnny Da Silva, con su pierna menos hábil, con la izquierda, para marcar un verdadero golazo, aquí, en el complejo de remtistas, y poner el uno a uno parcial, a falta de 15 minutos, para que termine el partido, merecido, porque había sido un poquito más nada más, en el primer tiempo, y porque era protagonista, en esta segunda mitad del conjunto de Añón. Y usted lo vive por www.elascenso.com, y por nuestra app.